Bueno, pues ahora mismo estamos dentro de la capilla y hay que estar aquí serios, serios porque eso es un lugar sagrado, ¿vale? dice nuestro querido colega y lo que nos han explicado es que lo ha hecho todo con voces de melocotón y demás ¿no ves? Estos voces de melocotón por ejemplo, ¿vale? cosas recicladas de las obras aquí el suelo, por ejemplo suelo, tú suelo pues de obras recicladas, ¿vale? vamos a hacer un 360 360 la hay que acerco un 360 la virgen del pilar mira ese que está hecho con botes con botes recicladas de melocotón ¿por qué? so, all in all this one is manual está hecho manualmente con cosas recicladas de las obras, ¿vale? de las obras él cogía cosas y las metía ah, like recicladas 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 tuvo tuberculosis ¿verdad? tuvo tuberculosis este hombre tuvo tuberculosis entonces le prometió a la virgen que si se curaba le iba a hacer una capilla y como vio que mejoraba pues dónde va a ir a mejorar el campo ¿por qué mejoraba? bueno la cosa es que se vino aquí y se montó la iglesia esta y está por eso el hombre pues estuvo todos los años 60 años aquí liado con esto y ya está el hombre vuelo a la venta ahora vamos por aquí por aquí enseño a la gente que es justo no, es campeón justo por eso se llama justo porque la gente por eso se llama justo ¿qué es justo? no ¿qué es justo? justo también dame el cambio justo por ejemplo pero también cambian en justo es esto es justo un trato justo un trato bueno para los dos que nadie gana dame el cambio justo solo lo que me tienes que dar justo eso bueno pues para aquí vamos a bajar al claustro con materiales reciclados de primera mano lo que está muy bien aquí que estamos viendo que hay muchas sillas para hacer banquetes para lo que se quiera esto esto es como un restaurante o qué no lo sé la verdad mira esto lo ha hecho un era el tipo que se me ocurra eso es por donde van los cables que se llaman macarrones en español se llama macarrones macarrones porque parece macarrones de la pasta macarrones macarrones ¿tú sabes que es un macarra también? soy un macarra escucho burning ¿tú no batiste a macarra? no macarra es la que a punk sí, punk mira punk ooooh un macarra es un punk de los 80 tú ah, ok that's good pero vamos por aquí primero afuera o no tenemos que quitar bueno tenemos dentro y luego ya está esta es la sala de exposición pero saca esto mira esto que bonito mira saca esto mira aquí saca otra pana la mitad otro 360 tú y esto es la sala de exposiciones sala de exposiciones de la catedral ¿y qué hago tú? aquí tenemos la sala de exposiciones y bueno como veis pues tiene una exposición de cuadritos y demás y de papá pío y de topo burrito mira y eso ahí igual las vidrieras mira que vidrieras más chulas echas a mano y luego mira esto con chapa aquí así esto vamos aquí para mandar tomate tiene que estar perfecto la verdad que es muy muy bonito y de aquí se puede ver el patio interior y de aquí se puede ver el patio interior donde está ahí el patio interior el claustro aquí para abrir el patio interior ya que se puede ver el patio interior si lo sea